Hablaron hoy, señoras y señores, repercusiones con la formalización de Daniel Jaude. Habló el subsecretario del Interior, Monsalve, y habló también Daniel Stingo, ¿no? Vamos, póngalo, por favor. Ah, tiene placa, ahí está. Monsalve y formalización de Jaude. La justicia no es para transformar las fuerzas políticas en barras. Y tenemos a Daniel Stingo, ¿no? Volvió Daniel Stingo, qué lindo, a ver. Pero en video, ¿cierto? A ver. Monsalve, usted sabe que esto es lofer. Usted sabe en su suero íntimo. Sabe que aquí no hay cargos en el fondo. Entonces, ¿para qué se queda en el formalismo? ¿Para qué se queda en decir, no, es que la justicia tiene que actuar, es que la gente no? ¡Avance! ¡Avance! ¡Diga! ¡Juégese, mojeselo! ¿Usted sabe qué? O sea, sabemos que este juicio y este proceso... ¿Con qué vamos a hablar en cinco años más cuando esto se caiga todo completo? Si quiere que la gente le crea, si quiere que el gobierno le vaya bien, tiene que jugársela hoy y decir la verdad. El caso Jaude es un caso de lofer. Entonces, usted no puede decir... No podemos decir que la gente del Fuerza Política hagan barras. ¡Perdón! La gente está dándose cuenta que aquí hay mentira detrás. Un armado para tratar de inculpar a alguien. Por favor, no se quede en la forma. Si eso es lo malo de este gobierno, se queda en la forma en vez de ir al fondo. Terminar con la injusticia, terminar con estas mentiras. Ahí está Daniel Jaude, muchachos. A ver, esperemos un segundito. Perdón, perdón. Ahí estaba Daniel Stingo. A mí, a mí, muchachos, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Mara, aguanta un poquito. Me llama la atención Daniel Stingo, pero diciendo que todo esto es un montaje, que todo es una mentira, una presión política y que él va a salir libre, pero así como si nace. Y la fiscal creo que lleva dos o tres años en esta investigación. Perdón, perdón, si defiende Stingo es porque está ahí hasta el Loli, no. Stingo, Stingo es otro empresario que no le pagaba las cotizaciones a sus trabajadores. Es el mismo programa, a la voz de los que son. Pero déjame, pues entonces... Lo peor es que Stingo... No digo, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando... Pacho, pacho, ya hemos fallado, vamos pipoñándola. Pero es que estamos pipoñando, hablamos siempre. A ver, aguanta. Gracias, perfecto. Lo importante es meterse en los temas de fondo, que acá el Partido Comunista salga con una protesta a defender a su empresario favorito, está bien. Los judíos están defendiendo a su empresario, está bien. Que Daniel Stingo salga a defender a su empresario favorito, como otro colega de él, los dos vulneradores de derechos de los trabajadores, está bien. Están en su derecho. Vámonos al fondo, a lo importante. Vámonos al caso en particular. Cinco delitos que se le imputan a Ian Howard. Cinco. Distintos. Entre ellos, no haberle pagado cerca de mil millones de pesos a la empresa Best Quality. Y lo más grave de todo esto es que la fiscal, según dio cuenta hoy día, la audiencia de formalización, tiene pruebas de testigos presenciales, documental y pericial, que dan cuenta de que se aumentaron los cohechos. La plata que exigió Daniel Howard, ¿a través de qué? Mascarilla, pechera, para ser depositadas en la sede del Partido Comunista. Si la fiscal logra acreditar efectivamente esta materia en particular, lo que vamos a ver es que se pueden cumplir las penas que arriesga Daniel Howard, que van entre 15 años a cerca de 20 y tanto. Si se logra acreditar esta materia en particular, Daniel Howard puede caer en prisión. Yo, la verdad, posta, yo creo que aquí nadie se ha expreso. Nadie. Con suerte el contador. Con suerte. A ver, Reti. Lo paradójico del Stingo es que el día de mañana, cuando volvamos a hablar, en la opinión pública, el caso de Gatica, Carabineros de Chile, General Yañi, Pío Nono, tiene que guardar silencio, porque sus mismas palabras hacen o permiten sostener que después él tiene una paradoja y una vuelta de carnero. O tú le prestas ropa y le das el paldarazo al Ministerio Público cuando decide llevar al general Yañi a formalización y le prestas ropa al caso de Gatica. Si no, si lo tomas para uno, no para el otro, tu discurso político se cae total y absolutamente. No, eso no es así. Porque, mira, porque... Vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia en Chile en general, sí. Si esto ocurriera en Singapur, donde no hay democracia, o en cualquier país de estos, yo le creería de uno a otro. Pero vivimos en Chile. Objetivamente en Chile las instituciones funcionan. No, es que, bueno, es que hay que demitir también... Da uno y Mara. Porque, mira, decía que los violadores de Derecho Humanos del 73 al 90 están presos. Menos del 5% de los miembros de la CNI DINAM... Están todos muertos, por favor. Menos del 5%, pasaron por prisión. Menos del 5% después de 30 años de fin de la dictadura. Menos del 1%, menos del 1%, menos del 1%. Tienen que meter la transición. Menos del 1%. Como elemento de la crisis. Estoy hablando ahora hace 5 años. Menos del 1%. Ya, pero salgamos de los 50 años, vamos a poco acá. Estoy ahora volviendo. Menos del 1% de las denuncias, de las más de 10.000 denuncias en contra de las policías y fuerzas armadas durante la revuelta por caso de violación de los derechos humanos terminaron en condena. 27 de 10.000 aproximadamente. Entonces, casos como los que mencionas de Gatica, por poner un ejemplo, terminan, son excepciones que confirman una regla de impunidad general, una regla total. Y lo que se prueba, porque no se cae el discurso. Lo que uno busca demostrar es que es una locura que haya gente que diga que los jueces son activistas de izquierda cuando todo lo contrario. Es una locura. Es una locura. Primero, ¿qué es su tiquería? La palabra lofer. Digamos las cosas como son. Ocupar la justicia para tratar de perseguir al enemigo político. Salgamos de la su tiquería. Segundo, aquí estamos frente a la formalización de Jabba. Sí. La formalización, señores, señores, lo que usted está viendo no es el juicio. Mañana, ¿qué puede pasar? Mañana, probablemente, la defensa va a presentar sus descargos y es parte de la formalización. A la formalización, la fiscal Herrera, que es una gran fiscal y que ha hecho un trabajo largo en esto y que tiene harta prueba, según lo que todos escuchamos, le comunica a Jado este tema y va a fijar, y ojo, pidió una cautelar muy interesante. Pidió la prisión preventiva, que es la cautelar más fuerte. Y yo creo que está en lo correcto al pedirla. ¿Sabe por qué creo que está en lo correcto? ¿Sabe por qué creo que está en lo correcto que le pida la prisión preventiva a Jadoe? Porque Jadoe, recordemos, que trató de salir a Venezuela hace un par de mes y medio atrás. Iba a ir a un congreso. Iba a ir a un congreso. Una cosa rara. Hablar del éxito de las farmacias. Hablar del éxito. Pero además, además, lo grave, porque cuando uno escucha la formalización y la investigación que hizo la fiscal, hay cinco delitos, como decía Pancho, todos delitos muy graves. Hay cohecho. Jadoe había dicho que no conocía a los personajes de la empresa. Salen fotos en días distintos. Está fijado en la carpeta investigativa cómo las pecheras, todos estos insumos médicos que se compraron, se compraron y se llevaron a la sede del Partido Comunista de Recoleta. También está probada otra cosa. Fíjense que hay una declaración muy interesante del alcalde de Chartres, que le tira la cadena a Jadoe de una manera increíble. Dice Jadoe, no solo era el alcalde de Recoleta, sino que al mismo tiempo era el director de la asociación de farmacias. Y por lo tanto, él hacía y deshacía. Yo era el tesorero y como no me gustó como se administraba, me salí. Lo mismo dice el alcalde Codina, que también se empezaron a salir todos los alcaldes, porque se empezaron a dar cuenta que esto tenía olor de chanchullos. Un negocio. A ver, esto es un negocio. Y sobre el tema de la justicia, yo creo que cada uno puede tener un punto en que efectivamente la justicia tiene un sesgo de clase. Eso es una cosa evidente. Vaya a cualquier cárcel y se va a dar cuenta. Pero yo creo que cada vez más estamos viendo como la política, como los jueces, como los fiscales, están persiguiendo casos de corrupción política que cada vez más están llegando a resultados positivos. Recordemos que hubo un senador de la República como Jaime Orpi que estuvo de preso. Preso. Reo. Rematado. O sea, hoy día tenemos a, ¿cómo se llama? A Tronco Torrealba formalizado y bastante jodido, incluso en prisión preventiva. Ahora están con arrestos domiciliarios. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos. Catibarriga. Catibarriga. Yo creo que cada día hay menos tolerancia de la sociedad y de la justicia, el de Rancagua también, cada día hay menos tolerancia en la sociedad para que la fiscalía no haga nada. Y yo creo que eso es una buena noticia para la democracia y ojalá se persiga hasta el final. Y yo espero que se le dé prisión preventiva a Daniel Jaude porque ha demostrado que ha querido no solo interferir en la investigación, sino que ha tratado incluso de salir del país sin autorización y fue la fiscal la que lo detuvo. Y para mi gusto, la única persona que puede haber detenido esa salida, en la PDI, por cierto, en el aeropuerto. ¿Y quién manda la PDI? El Ministerio del Interior. Yo creo que a Jaude lo paró el Ministerio del Interior. Muchachos, tenemos que ir al Market Play de Sin Filtro, a la vuelta, EUG, ¿qué tiene? A ver, póngame alguna fotito, lo que dijo la fiscal el día de hoy. Pacharon mercaderías producto de la primera orden de compra, que aproximadamente después de las 4 de la tarde tuvieron una reunión con Daniel Jaude en su oficina, que en esa reunión acuerdan aumentar a mil millones de pesos, ¿cierto? A mil, la cantidad de mascarilla, y es donde les pide la bonificación. Entonces, tenemos declaraciones de testigos, testigos presenciales en que el imputado le pide la donación. Tenemos pruebas técnicas, que son los tráficos de llamadas que los ubican en el sitio del suceso. Tenemos fotografías del momento de las reuniones. Nuevamente, más de dos fotografías de dos días distintos, que concuerda también con la versión. Y tenemos la fotografía de las evidencias de la mercadería en el sitio del suceso. Ahí está, parte de las declaraciones de la fiscal. A la vuelta, Hugo Gutiérrez, ¿tiene la fotito de Jaude en el aeropuerto, no? Lo va a preguntar Hugo, si Jaude, si hubiese podido salir en ese avión a exponer a Venezuela, hubiera vuelto, ¿no? Lo va a preguntar Hugo, ¿no?